¡Oye, Vallenato! Oye, mamá, que dice que es mi papá y que quiera hablar contigo Dímelo ya, dime pronto, por favor, porque si él es mi papá, se lo diré a mis amigos Allá en la escuela, mis amiguitos, me preguntan si tengo papá Porque dicen que nunca lo han visto, ni a la escuela me ha ido a buscar Porque dicen que nunca lo han visto, ni a la escuela me ha ido a buscar Porque dicen que nunca lo han visto, ni a la escuela me ha ido a buscar Gózalo, gózalo Ahí nomás, vamos a continuar Oye, Minetti Que dolor me dio mirarla esa noche Si yo lo hubiera sabido No me hubiera ido para esa reunión Vienen muchachas que tú no conoces Eso me dijo un amigo Y quedé sorprendido cuando ella llegó Mi amigo ignoraba todo lo nuestro Ella vino sorprendida y hace muchos días que no sabía de mí Después que todo acabó por completo Yo no sabía de su vida ni ella de la mía cuando me despedí En ti rabia sentí la tristeza Cuando vi que ella llegó tan bella Simulando bajé la cabeza Pa' evitar que ella otra vez me viera Que gran dolor mirarla así cerca de mí Pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz Me hace morir A fuego lento Que gran dolor mirarla así Cerca de mí Pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz Me hace morir A fuego lento Como Como Oye mi amor Para todos chicos Bien, ahora señor, señor Julio Sotelo Ahora, tú me hagas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a dar Disculpa, soy un improteco Delante de la gente De verme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte Cuando eras mi amor Y que marchó con tu orgullo Ese orgullo lindo De tener honor Y se marchó por el cobarde Que destruye flores Y no siente dolor ¿Dónde tan triste te canto qué? Es la canción que le canta la hembra Que fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive los momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Dime por qué Y lo que hubo entre nosotros dos A tu cariño fue un gran amor Y entonces por qué esta pena Y entonces por qué esta pena Oye Claudio Manavides Y Julio Sacero como antes ¡Qué sentimiento! ¡Oye! ¡Listo! ¡Ada! Recuerda que en mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste Sucia determinación Tú fuiste la novia del inocente Para amar repetarte Recompensa recibió Yo hice todo lo que pude Por querer tenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo Son cosas de ayer No entiendo por qué Aún no la vida Me ofrece esas cosas Cuando ya pagué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste Estando yo contigo Pregunto el motivo De tanta crueldad Tú sembraste la maldad En mi camino Y ahora ser castigo A tu dignidad Oye mujer Oye mujer No hay que yo diga Que eres sin valor Tú eres la misma Y tal vez mejor Pero es que yo ya no puedo ¡Viva! Primero, hombre, primero ¡Saltado! Me quiero ser sincero ¡Saltado! Yo de ese mundo no quiero Es que no quiero No puedo Prefiero serte sincero Yo de ese mundo no quiero No quiero no quiero ¡Listo! ¡Listo! ¡Muchas gracias gente! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Se despiden los contis! ¡Aaaaaaah! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡So! Fuertes, fuerte, fuerte ¡Aplausos para los jóvenes de la comunidad! ¡Aplausos para los jóvenes de la comunidad! ¡Esta el divento de la comunidad! ¡Aplausos para los jóvenes!